Bajo estrictos protocolos de bioseguridad, sanitización y ante la creciente demanda de mantenses que buscan pagar voluntariamente sus facturas, en la empresa Aguas de Manta hemos habilitado dos ventanillas de recaudación en nuestro edificio de Tarqui. Atendemos de lunes a viernes desde las 8 hasta las 13 horas. En estas ventanillas usted podrá saldar voluntariamente sus planillas de consumo, convenios y otros servicios como la compra de agua para tanqueros. Aplicamos rigurosas medidas de protección, el uso de mascarillas, gel antibacterial y la debida distancia es obligatoria para todos los clientes como para el personal que atiende. Ya uno teniendo ya la oficina ahí no hay problema, uno viene, es más fácil para uno. El servicio no se detenga y uno también pagar para estar al día con las planillas. Durante esta emergencia Aguas de Manta no ha realizado cortes ni exigido el pago del agua. Sin embargo, cada día son más los mantenses que voluntariamente han decidido seguir cancelando sus consumos, lo que nos permitirá continuar brindando los servicios hidrosanitarios. Recuerde, hoy más que nunca, Manta necesita de ti.